Elif peruana, y ahí están, esas cositas lindas. 40 seleccionadas, 40 estás viendo en tu pantalla. Hola chicas, hola a todas, ¿cómo están? Están lindísimas. Tienen 7, 8, 9 años, 10 hasta 12, ¿no? Hay de 5 también. De 4 a 12. En breve, en tu pantalla, iniciamos el casting. Pero Brunella Horna, Sufre y Renzo Costa, ¿qué hace mientras eso ocurre, señor director? Queremos verlo, por favor. ¿No te duele eso, que una relación tan larga, tan bonita, que han superado tantos obstáculos ustedes, se rompa por un motivo tonto? Definitivamente que ahorita estoy en la etapa que más que me duele, me da cólera, me da rabia. Sí, estoy en esa parte, ¿no? De cólera, de rabia. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Pero, pero bueno, pasará, pasará ya, él tendrá que pensar las cosas. Yo ya estoy decidida, yo ya tomé una decisión y no pienso retroceder. ¡Uy, sí! ¡Cuánta cólera! ¡Cuánta rabia e indignación! Nosotros lo que vemos es un corazón esperanzado en volver, y sus canciones con mensajes subliminales lo demuestran. Todo lo contrario ocurre con Renzo Costa. Porque mientras Brunela se desangra por amor, él se empuja a un sopón criollo con su huevo más. Porque barriga llena, corazón contento, estos hombres indiferentes no cambian, pero así lo siguen queriendo. Si años atrás, momentos atrás, yo he vuelto con él, es porque sí, porque antes sí estaba como que mamo, moría por él y todo. Y ahora no quiere decir que no, pero igual ya estoy mucho más fuerte, más decidida, yo pienso en mí, antes que en otras personas. ¿Escuchamos bien? Brunela dijo que aún se muere por Renzo. A ver, a ver, un repeticua de Brunela, por favor. Porque antes sí estaba como que mamo, moría por él y todo. Y ahora no quiere decir que no, moría por él y todo. Y ahora no quiere decir que no. Más le pegan, más lo quiere. Y pensar que hasta hace dos semanas todo iba de maravilla. Que celebraba el cumpleaños de su suegra querida, compartiendo con la ex esposa de Renzo. Y ni sospechaba lo que le esperaba. ¿Ha celebrado su cumpleaños? ¿Era último? Sí. ¿Ha estado ahí presente? Sí, claro. ¿Te imaginabas, ese día te imaginaste lo que iba a pasar? ¿Qué? No. Nada. No, no tenía ni idea. O sea, fue un día para otro. Se levantó un día rayado, Renzo te dijo, ¿sabes qué? Hasta acá llegamos. Ni idea, sí. La suegris la adoraba. No se cansaba de colgar fotos en sus redes, diciendo lo mucho que quería que esta parejita se logre. Felicidades por siempre, queridos Renzo y Renel. Felices de vacaciones en familia, hoy en el Matri. Todo lo contrario sucedía con el papi de la Baby Candy. Don Gustavo detestaba a Renzo y ahora se cumplió su sueño de verlos separados. ¿Tú ahora estás contento saltando en un pie? Sí, mi papá. ¿Qué sueño? Está contentísimo, pero está contenta porque me ve feliz, me ve tranquila. No me ve como a veces anteriores que estaba sufriendo, jalándome los pelos y todo. No, no sé qué. Tranquila. No te preocupes, Brunelita, que seguramente Doña Marina sí querrá seguir viéndote, hablándote y regalándote carteras y casacas. ¿Qué le quería como no era? Él te adoraba. Sí, claro, yo a ella, pero no he tenido comunicación con ella. ¿Vas a seguir comunicándote posteriormente o sea porque la pelea no es con ella? Espero que sí, espero que sí poder conversar, simplemente decir lo bonito, los recuerdos lindos que tengo de él, los recuerdos que hemos pasado, todo lo bueno. Defectos, momentos malos hemos tenido miles, como toda pareja. Pero así como tengo defectos yo, tiene defectos él, ¿qué voy a llegar? Hablando de sus defectos, si yo también los tengo, yo soy madura. Tengo reacciones súper inmaduras. Si me vas a ver arrebatado un día y cosas así. Ay, no, Brunelita, no nos digas que ahora vas a echarte la culpa de que Renzo te haya mandado a jugar con tus muñecas, peor aún, que te haya botado de su casa. Dignidad, hija, por favor, dignidad. Me parece que no quieres hablar mal de él porque tienes la esperanza de que te pida para regresar. No, 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 ya no, ya. Ay, no más. Paso. Y vuelve a querida. Paso mi canción. Ya no me busques. Brunel, a eso lo dijiste millones de veces, incluso ayer en pleno programa en vivo, te avergonzaste al recordar tus propias palabras. No me busques, ya no me llores, ya no me privas más, ya no me pidas y olvídate de mí. Incluso en los cortes comerciales corriste a consultar a los astros tu futuro con Renzo. Desesperada por saber si otra mujer ya ocupaba tu lugar en ese jet privado, perdón, en su corazón. Hay una mujer que es joven acá. Parece que Renzo, no es que no pierda la oportunidad, sino que parece que las mujeres siempre están alrededor de él. Y este quiebre que tienes entre tú y que están teniendo ahora, parece que alguien lo está aprovechando. Pero de su corazón no ha salido. En la relación ya, punto final. Parece que van a arreglar la situación en muchas cosas, van a arreglar. ¿Ustedes van a tener todavía una historia, todavía más que terminar ahí? Porque las cosas no se han quedado totalmente claras. No, no, no termina, retoman. Retoman la relación. ¿Y quién es esa mujer que me está preocupando? ¿Pero por qué te preocupas si ya no hay nada? Sí, la guayita está demorada todavía. ¿Por qué? Porque todavía sientes. Y a ver, y a mí en el amor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Va a haber otra persona para ti? ¿Hay un... si aparece una persona, mamá? Hay una persona que ya está afuera y lo vas a llegar a conocer. Otra vez van a tratar, ya debes verlo conocido, pero van a intentar tener algo más en un momento. Pero tú parece que tu corazón siempre te traiciona. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a empezar otra vez a conversar con Renzo. Brunella, nosotros sin leer las cartas te decíamos lo mismo, de que hay una mujer resbalándose por tu corazón. La hay. Pero no te preocupes que vas a seguir viajando en primera clase a los países más caros del mundo. Vas a seguir teniendo carteras a montones. Y sobre todo, vas a ir a estudiar al Instituto de Modas más prestigioso de Italia. Tranquila, tiempo al tiempo, que la reconciliación vendrá con boletos de avión bajo el brazo. Reza para que así sea. Porque cada vez que hay un rompimiento, siempre hay un detalle más para ti. Y esta no va a ser... Viaje. Le voy de viaje, por favor, me da mis estudios y lo que más me importa. Él le paga capricho. Cuando él comete error, todo lo que tú pidas, todo se llega a tu mano. En un primer momento le dice que no te le va a dar, no te va a dar. Pero después, termina cediendo. Alá, lo único que pido son mis estudios, mis sueños, por favor. Por los cuatro años, lo que sea. Te quise tanto y es súper regante, esperita mi alma. Oye, te juro, a Brunela le ponemos las dos trencitas y puede participar en nuestro casting de Elif. La hermana mayor de Elif. Es Elif, te lo juro. Sí, debería. Es una niña y... Oye, pero viste lo que le ha dicho el brujito, que todavía eso va a volver a retomarlas. Es que ellos tienen un amor así, un amor raro, un amor que viene, que va, que regresa. Bueno, Reza también debe aprovechar que como ella es chibolita, dirá, total, no es como que ella dice, no, no estoy, ya pierdo mis tiempos, no tiene ni 20 años. Sí, pero en una de esas ella va a irse con alguien que... Ahí, ahí se le aparece. Y ahí él que se siente muy seguro, que va a salir el tiro con la culata. No sé por qué nos sorprendemos que ella diga que todavía lo quiere, lo ama, si ella no fue la que tomó la decisión y fue de la noche a la mañana, obviamente no porque te digan, chato, tú ya también ya dejaste de querer. Te puede decepcionar, decepcionar. Qué rico, paréntesis, esa es la sopa criolla. Buenaza, pero me dio calor solo verla. Ah, bueno, es que no estamos en temporada de sopas, pero... Es rica. Un gazpacho, entonces, sí. Una sopa fría, aunque sea, pero no una... Sopa criolla. Pero bueno, a veces igual provoca, ¿no? Claro, hay mucha gente que no me interesa. Sí, pero con el calor no provocan esos platos que te humean encima, ¿no? Uy, no, qué cosa, chato. Provoca comer frío, claro, frío. Ceviche, no sé, pescado así. Sí, 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 más fresco. Uy, lo que sea, pero no eso. Caliente, que te acercan, te ponen nomás, te ponen todo un aporte a desudar. Que no puedes acercarte porque... Claro, bueno. En fin, Yajaira. ¿Qué ha pasado con Laia Yajaira? Al parecer, como vio que ese cambio no le dio resultado, ha dejado el pelo negro. Laia Yajaira. Gracias.